¿A dónde vamos? Tú sigue recto. ¿Estás cansado? Sí, no deberías beber tanto. ¿No vamos a meternos en un lío? Ni lo van a ver. De todas formas, está así casi siempre. ¡Oye, qué haces! ¡Vamos, vamos, vamos! Te llevo con tu padre para que él te cuide. ¡Vamos, vamos a divertirnos un rato! ¿Va a arreglarme ese pingüino, amigo? No. ¡Abuelo, esta cosa no funciona! ¡Ay, Dios! ¡Nada! Tengo hambre. Tú sígueme. Te vas a enterar. Le van a quitar al niño. Lo siento. Que lo siente, dice. No siente usted nada. Está usted muy guapa cuando se está. Me está cabreando. Esperaba que pudieran venir hoy. ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¡Oh, Dios mío! ¿Cuál es tu nombre artístico de stripper? Tengo pinta de stripper. Te llamaré Canela. ¿Pero qué? Nos divertimos un rato. Sí. Eres una niña muy guapa, ¿entendido? Una de esas niñas ha venido con su abuelo. ¿Te parece raro? Nunca habíamos visto algo así. Mi body lies over the ocean. Mi body lies over the sea. ¡Suscríbete al canal! ¡No me haga daño! ¡No me haga daño! ¡Tengo 86 años! ¡No me haga daño! ¡Suscríbete al canal!